bienvenidos como están espero que muy bien hoy analizaremos cuánto gana nathanael cano un cantante mexicano nacido en hermosillo el 27 de marzo de 2001 actualmente tiene 21 años y su nombre completo es nathanael rubén cano monge un cantante mexicano que desde este último año está sonando en muchísimas radios lo estamos escuchando en muchísimos países háganme saber en los comentarios cuántos de vosotros habéis escuchado alguna de sus canciones y desde donde me estáis viendo y podemos ver que tiene tan sólo 18 canciones subidas ha logrado una comunidad de 2 millones 100 mil suscriptores y ha acumulado un total de 808 millones de visitas si vamos a su canal podemos comprobar su vídeo más reciente subido hace 13 días que ella cuenta con 4.3 millones de visitas natanael cano con steve aoki nataoki muy buena canción tenemos la siguiente brillo con 7 millones y tenemos aquí tu álbum como podéis observar le ha ido muy bien tenemos dime para qué con 10 millones de visitas y volvamos a sus estadísticas podéis ver su vídeo más reciente fue hace poco más de un año por eso os comento de que esto acaba de empezar y de que su carrera musical va a despegar tan sólo lleva un año subiendo vídeos un año siendo pues exponente en el ámbito musical y podemos observar que en los últimos 30 días ha aumentado un 160 por 100 sus visitas se ha viralizado como podéis observar superando las 12 millones de visitas semanales generando 58 millones de visitas en los últimos 30 días vamos a ver su gráfico histórico podemos observar un promedio diario de un millón novecientas mil visitas una gran cantidad de visualizaciones diarias y si vemos su canal en el gráfico histórico podemos apreciar este pico que está sucediendo este mes de abril 53 millones respecto a las 20 millones que lograba anteriormente tenemos este gran pico en marzo de 2021 con 407 millones de visitas así que vamos a ver cuánto gana nathanael cano al mes con estas 58 millones de visitas luego hay que tener en cuenta los ingresos de nathanael en conciertos en bolos en patrocinadores en colaboraciones y todo tipo de negocios que le pueden surgir así que vamos a hacer el cálculo de sus ganancias en youtube cuánto le paga youtube a nathanael cano con 58 millones de visitas generadas en los últimos 30 días dividimos entre mil para saber el cpm entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y lo multiplicaremos por un cpm promedio de 0.8 dólares ya que estamos hablando de un canal de música de corta duración en los vídeos que pondremos este cpm bastante reducido para ver lo mínimo que podría estar generando para ser un poco más pesimistas y realistas y estaría generando 23 mil 476 dólares de ganancias estos serían los ingresos de nathanael cano en youtube luego hay que tener en cuenta los ingresos por conciertos la venta de discos y todo tipo de negocios relacionados colaboraciones con marcas de ropa ya sabéis amigos que esto es un mundo de posibilidades una vez te conviertes en un personaje público y que muchas gracias a todos por el apoyo no olviden comentar si conocen a nathanael cano aquí artista os gustaría ver en los próximos análisis y desde donde me están viendo así que muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos muy pronto